Los estudiantes de la Universidad del Valle de Atemajac iniciaron la semana con una invitación a soñar y convertir ese sueño hecho en realidad. El secretario de Promoción Económica, Alonso Ulloa Vélez, impartió la conferencia Emprendedores. El funcionario insiste con su atrevimiento a hacer las cosas. Soñar es una obligación como lo es seguirse preparando. La formación no termina con la universidad, subrayó. La conferencia fue aderezada con el lanzamiento de aviones de papel color naranja. Ulloa durante la plática lanzó aviones en repetidas ocasiones en momentos inesperados. Al final los asistentes hicieron lo mismo con papel que previamente repartieron los organizadores. Desde hace tres años, cuando menos, hemos intensificado en la Secretaría de Promoción Económica la colaboración con la Secretaría de Educación y con las universidades para el programa de Emprendurismo. Cómo desarrollar incubadoras en las universidades públicas y privadas de la zona metropolitana y de todo el Estado para desarrollar proyectos productivos. Los jóvenes que están en las universidades, que están a punto de salir al mercado laboral, tienen muchos sueños, tienen muchas ganas de hacer cosas, pero la formación universitaria no es suficiente para convertirse en emprendedores. Entonces, se ha desarrollado todo un programa de incubadoras. Teníamos apenas diez o doce certificadas por Secretaría de Educación y Secretaría de Economía. Hoy tenemos ya más de cuarenta en el Estado, en todas las regiones del Estado. El día de hoy me han invitado a platicar con los jóvenes que están a punto de salir ya al mercado laboral, los que están en su último semestre, en esto que la Univa ha denominado su taller de incendición laboral y pues vamos a platicar un poquito de eso, de algunos factores indispensables para lograr buenos negocios.